Yo no voy a parar hasta convertirme en el mejor papá del mundo. Mamá, ¿por qué tanto ruido? ¡Ay! Ese es el tipo que manejaba el micro con la gente rara. No, yo... Déjame a mí, déjame a mí. ¿Qué hace acá? ¿Vino a buscarme? No, 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 mi amor, no. Lo que pasa es que como yo puse la denuncia en la comisaría, entonces ahí pude hablar con ellos y me di cuenta que no eran gente rara. Ya sabemos que tienes un amor clandestino en Chalhuanca. ¿Por qué hiciste esto? ¡Aleluya! Yo no hice nada, hermanos. Tú enviaste la nota del perdón. ¿Perdón? Ustedes mismos no han interpretado. No, no, no interpretamos nada. Tú querías que pensáramos que el otro estaba arrepentido para así amistarnos. Eso sí, pero sí. ¡Hola! ¡Hola, cuñadita! ¡Ay, Ale! ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo sigues? Como nueva. Ya pronto va a poder ocurrir la maratón. 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 Ya pronto va a poder ocurrir la maratón.